Yo, de joven, siempre quise ser yo futbolista, siempre quise sumir a ser profesional, así como todos los que puedan, chiquitos, quieren ser los grandes. Y pasó conmigo, yo los 17, 18 años yo llegué a estar en la selección, subí de México, allá estaba en Mérida, en Indios, estuve allí. Y en ese tiempo yo, este, aprendí a, maduré, porque es difícil de aprender. A veces comí una vez al día, estoy bañado en el frío de la pasada, no había mucho dinero, mucha gente piensa que, pero es difícil empezar. Y, este, en esos tiempos, yo, este, me acuerdo esos días que yo, en las noches, que no, mira, yo no hablaba con mis padres, porque eso, porque yo no fui a, no fui a, no decía tanto caso yo a mis padres, pero eso, en esas noches, yo, como le pedía a Dios, perdón, por lo que yo hacía. Y pasó el tiempo que yo acabé con Indios mi año, y conocí a mi esposa, y, por el tiempo, Dios, gracias a Dios, me dio mi niña. Y yo me gozaba con el Señor, porque yo conocía y todo, y miraba como me bendecía. Y tuve un trabajo a, una maquila, que chicaba alcohol, y era una maquila, no crea que pagaba mucho, pero, sabes, Dios, me bendecía un poco, me agarró mi hogar, que es mío, que ahorita lo tengo, y, mira, es mi esposa. Y en ese tiempo pasó porque yo, en ese trabajo, yo era, era humilde a mí, a mí me gusta ayudar a la gente, y me gusta ayudar todavía a la gente, este, yo lo hacía porque yo quería, no, porque me decía, este, hum, Dios me abrió las puertas a otro trabajo que tengo ahorita hoy, de detention officer, trabajo en la cárcel allá en las cruces, y, en ese tiempo yo también le di gracias, porque esto fue de Dios, yo sabía que era de Dios. Dije, aquí está arriba, y está mi esposa, ahí. Y este, hum, con el tiempo yo sin darme cuenta, dije, yo me empecé a desviar del Señor, me empecé a juntar con los amigos, empecé a, a salir a las fiestas, empecé a tomar, donde Dios me había librado, y este, y empecé a tener problemas yo en mi hogar, con mi esposa, me inscribí yo en un gimnasio, y ahí conocí yo a, en el trabajo con un compañero que se llamaba, se llamaba Javier, y hoy Javier, pues, lo aprecié mucho porque mis hermanos, mis hermanos no son de aquí, están en otra ciudad, y pues, yo a los miré como hermano, yo, con él me la mantenía, y todo, y, en septiembre de 23, este, ah, veníamos de, ah, de acabar de ir con un compañero, este, que habíamos tomado, íbamos a mi casa, iba a dejar a mi compañero, y, iba como a cincuenta y cinco millas por hora, era, yo estaba distraído, estaba viendo a mi compañero, que no tenía el cinturón, y yo y mi compañero atrás, y lo tenía, y en lo que yo estaba distraído, usted, a un carro enfrente de mí, muy cerca, así yo, lo traté de esquivar, y yo podía haber frenado y todo, pero, pues, como un día, a la derecha, me quise meter para atrás, perdí el control, y, al voltear, y, al voltear, este, ah, como dos, tres vueltas, y, este, mire que, la troca quedó de lado, y mire que estamos, yo y mi compañero bien, pero, Javier no estaba en la troca, y, ah, salimos de la la troca, y mire como unos quince, veinte, el pie se estaba, por Javier, y yo corría él, estaba boca abajo, con la cabeza, nomás volteando pelado, con un ojo abierto, y lleno de sangre, y, ah, Dios mío, 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 y, ah, porqué me hizo eso a mí, le dije, porque, si yo, no sé o sea una persona mala, le dije, si, ayudo a la gente, porque yo quiero, me enseñaron y todo, padre, yo, pero porque esto, yo caí a rodillas y volví al cielo, mi padre me dijo, y se acuerdan de una oración que yo había hecho bastante tiempo hacia atrás, y esta oración fue, ¿sabes qué Señor, el día que tú me veas, yéndome a tu camino, haz lo que tengas en mi vida, para regresar otra vez a tu camino? Y así ya entendí, pero todo el mundo no sabía por qué había hecho esto, y dije, pero ¿por qué así? A eso llegó la policía, a la ambulancia, y me he encerrado, mi compañero me dijo, y cuenta con él que murió en el traslado de la ambulancia, y este, este día que yo estaba encerrado, yo, lloré toda la noche, pediéndole disculpas, a Dios, ¿por qué? Por lo que yo hice, que sí, y que me pidiera que me diera fuerzas, porque no, no sabía ni cómo le iba a hacer, y que me, le podía poder disculpar yo a, a los padres de, de Javier, llegó, y llegó el tiempo que me, mi esposa me pudo sacar, me pudo sacar con, con un bike de 400 dólares, salí, regresé al trabajo el siguiente día, y yo no quería, pero tenía que, porque, pues, tengo que seguir adelante, y que tenía el corazón roto, y ya, que tengo que pagar, y salir adelante por mi familia, y pagar billes, y hogar, y todo, y, Dios mío, pues, en el estado de fuerza, y ya, en eso, este, al siguiente día, yo fui con la, la familia de Javier, y yo le pedí disculpas, y, cuando ellos me abrazaban, me dijeron que estaba, estaba todo bien, fue un accidente, y que, yo ahí me di cuenta del señor, me enseñó que estaba bajo control de todo, y fue ahí, y ahorita, como quisiera, y, que no hubiera pasado esto, pero, Dios trabaja en maneras que uno de ellos no entiende, y usted, hoy, señor, por todo lo que hace, y este, yo sé que el día, mi última corte, porque ahorita, mi cargo es de homicidio, y está de la influencia, y yo sé que el día de, de la corte, la última, cuando, me sentencen, yo sé que Dios lo estará ahí conmigo, Él me lo ha prometido, yo sé, y ya, como me libró, me libró de la muerte, es porque yo sé que tengo todavía un trabajo, y, aquí, que hacer, y, una carrera, que terminar, porque, si hay que decir a los jóvenes, que sabes que, que se enfoque en un señor, porque el cumbo no es lo que te va a liberar, y te va a hacer llegar al cielo, sino Él, y a veces es difícil, pero, sabes que, solo los valientes, llegan ahí al reino, quiero dar gracias a todos, a Dios, a Dios, especialmente, porque, me tiene que vivir, y puedo disfrutar, con mi esposo y mi familia, y a todos, gracias a todos, que hay mucho corazón, este, sepa que Dios está aquí, está aquí, y está orando, y, ay, en mi vida, y, que Dios me lo bendiga, , y, ay, a todo, gracias a todos, gracias a todos, gracias, a todos, gracias a todos, genok, , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.